La inflamación es un proceso defensivo que utiliza nuestro sistema inmunitario para combatir el coronavirus. Los tejidos inflamados se hinchan y producen líquido. Esto puede durar mucho tiempo, incluso después de que el virus haya desaparecido. La tos puede persistir si las vías respiratorias superiores permanecen inflamadas. El líquido producido gotea por la parte posterior de la garganta, provocando un goteo posnasal. Esto le hace sentir la necesidad de aclarar la garganta y, por ende, de tragar o toser. Si los pulmones y las vías respiratorias inferiores están afectados, la tos es la manera que tiene el cuerpo de tratar de eliminar el líquido y la hinchazón que detecta allí. A veces no hay mucho líquido, por lo que la tos es seca, pero la inflamación del tejido pulmonar aún provoca tos. Si la tos se debe principalmente al goteo posnasal, puede recurrir a enjuagues salinos, aerosoles nasales y dormir boca arriba. Si una garganta seca o con cosquillas desencadena el reflejo de la tos, las soluciones incluyen sorbos de agua lentamente, correr o beber miel y respirar lentamente por la nariz. Además, no olvidar consultar con un médico.